Yo podría ayudarte a salir de aquí. No tienes que ser tan violento. Te causa gracia. ¿En serio? ¿Eso crees? ¿Piensas que soy malo? Es muy sencillo para una persona como tú juzgarme, ¿verdad? ¿Te preguntas quién es este imbécil? ¿Sabes quién es ese hombre? Fue mi mejor amigo. Por muchos años fue como un hermano. Solo confiaba en él y en nadie más. Confiaba en él. Cuidé en sus espaldas. ¿Y cómo me pagó? Me traspasó todas sus deudas y desapareció. Perdí mi casa, mi auto, mi dinero en el banco. Todos mis ahorros que eran para el futuro de mis hijos. Fui a ver a mi esposa. Pensé que ella me podría consolar. Cuando la encontré, estaba llorando. Pensé que lloraba por mí. Pero ¿sabes por qué lloraba? ¿Por qué él la dejó? ¿Ellos eran amantes? Ellos fueron amantes por un tiempo. Pero no estoy enojado con mi esposa. Estoy enojado conmigo. Porque yo metí a ese hombre en mi casa. Si no lo hubiera hecho, nada de esto estaría pasando. No protegía a mi mujer. Eso es lo que más rabia me da de todo. Pero hice una promesa. Me prometí a mí mismo que mataría a ese hombre. Y lo haré. No me importa morir ni ir al infierno. O si incluso tengo que matar a una mujer embarazada, ¡lo voy a hacer! ¡Nadie se va a interponer en mi camino! ¡Nadie! 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 Déjame decirte algo No pudiste proteger a tu familia Pero yo voy a proteger a la mía Si amas a tu familia, nadie puede detenerte Yo no creo en tus lágrimas Y todo ese cuento del hombre bueno para mí es basura Escúchame Voy a proteger a mi bebé Voy a salir de este lugar Y tú no eras nada para detenerme Me entendiste Y tú no es nada para detenerme No ¡Corran! ¿Qué está pasando? ¡Corran! 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 ¿Qué pasó con eso? ¡Nasmi! ¡Me da la ayuda! ¡Angelo! ¡Nasmi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilos, cálmense todos. Tranquilos, por favor. Tranquilos. ¿Qué fue lo que pasó? Doctor, ¿qué fue eso? Mantén la calma, Belis. Ya, a ver. ¿Qué fue eso? ¿Están todos bien? Algo anda mal. Ve a averiguar qué está pasando. Tenemos que darnos prisa. ¡No lo sé! ¿Qué fue ese sonido? ¿Están todos bien? ¡Ve y saca a todos los pacientes! ¡Deprisa! ¡Todos bajen por la escalera de emergencias! ¡Deprisa! ¡Bajemos por las escaleras! ¡Deprisa! Señor, mire, esta área está repleta de humo. Hay fuego en los primeros niveles. Tenemos que evacuar a los pacientes de inmediato. Es cierto. El humo está avanzando. Está llegando al área de ginecología. Hay que evacuarlo antes posible. ¡Hay que salir de aquí! ¡Está incendiado! ¡Doctor! ¡No vayas para allá! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Deprisa en mi ginecología! Esto está mal. Llamaré a los perros. Respondan. Vamos, vamos. Necesitamos ayuda y ginecología. ¡Cuidado! Hijo, cuidado. Ya te tengo, está bien. Te tengo mucha ayuda. Resiste, vamos. Estás a salvo. El subterráneo. Sala de calderas. ¡Doctor! ¡Hola! Hay un incendio en el Hospital Berjallán de Estambul. ¡Es urgente! Tranquilo. ¡Doctor! ¡Ali! ¿Qué haces aquí? ¡Aléjate, por favor! ¡No te acerques! ¡No! ¡No vengas, por favor! ¡Doctor! ¡La explosión fue en la sala de calderas! ¡El asesino está en la sala de calderas! ¡Puedo respirar! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ayúdame! ¡No has listado con él! ¡Ayúdame! ¡Ali! ¡Ali, no! ¿Estás bien? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Hay muchas mujeres embarazadas ahí dentro! ¡Se deben estar intentando de eso! ¡Hay que sacarle el tejido! ¿Cómo estás? ¡Ali, no! ¿Cuántos heridos hay? No lo sabemos. ¡Evacúen el área de ginecología! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Tú cierra el pasillo! ¡Deprisa! ¡Nasly! ¡Nasly! ¡Ichaboo! ¡Nasly, por favor! Hay un incendio en la sala de calderas Llama a la estación de bomberos No, 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 no puede entrar aquí Nos viste ahí dentro Es muy peligroso Lo siento, perdóneme, no quise hacerlo El Dr. Bepa entró a la sala de calderas ¡Nasli! ¡Nasli, ya voy! ¡Nasli! 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 ¡Nasli, responde! ¡Nasli, responde! ¡Nasli! ¡Nasli! ¡Nasli, ¿dónde estás? ¡Nasli! ¡Nasli! ¡Nasli, escúchame! ¿Dónde estás? ¡Nasli! ¡Nasli, ¿puedes escucharme? ¡Nasli! 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 ¡Nasli, resiste! ¡Nasli, resiste! ¡Voy por ti! ¡No te voy a dejar aquí sola! ¡Voy a salvarte! ¡Nasli! ¡Nasli! ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Es muy peligroso! ¡Salga de aquí! ¡Váyase! ¡Nasli morirá! ¡Si no la rescato! ¡Váyase! ¡Lo sé! ¡Bajé para rescatarla! ¡Usted no tiene autoridad para eso! ¡Es peligroso! ¡Váyase de aquí! ¡Tienes la misma autoridad que yo para estar aquí! ¡Yo soy residente del departamento de cirugías del hospital! ¡Yo también! Soy el nuevo residente de cirugía Doru Kosturk. Hoy es mi primer día de trabajo y justo el hospital explota. Como sea, hazte a un lado. No puedo, ¿no? ¿Qué fue en ese espacio? ¡Pero yo sí! ¡Yo sí puedo! ¡No, espera, espera! ¡Tranquilo! ¡Pero Nancy! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Se está ahogando! ¡No puede respirar! ¡Tengo que sacarla! Está bien, pero primero cálmate. ¿Quieres? Tranquilo, ¿estás bien? Estoy bien. Está bien. No hay cirugía sin una navaja. Toma. Después me la devuelves. De acuerdo. Muchas gracias, Doruk. Te lo agradezco. Te la devolveré. ¡Espera, espera! ¡Un segundo! ¡Espera! Ahora sí. Ten cuidado. Está bien. No respires muy rápido. Tranquilo. Despacio. ¡Vas muy bien! Con calma. Respira lento. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Estoy bien. No. ¿Nasli? ¿Nasli? ¿Estás bien? ¿Nasli? Mi ángel, ¿Nasli? Ya te encontré. Vienes a salvarte, Nasli. Vienes a salvarte. Ella no es mi novia No eres Nazly No es mi novia No es mi novia ¿Quién es ella? Ayuda Ayuda No es mi novia Hay que sacar a los pacientes No hay tiempo que perder Apresúrate Muévete No quedan muchas personas adentro Ya veo El área de ginecología también está en llamas ¿Cuántos pacientes hay? ¿Qué quieres decir con que no lo sabes? Ve a la puerta y cuéntalos uno por uno No tengo que decírtelo Vamos a entrar a urgencias A la sección 4 ahora Encárgate Intoxicación por monóxido de carbono Dele oxígeno y bolo isotónico Aíslen a los demás de prisa No quedan camas en la sala de aislamiento ¿Qué haremos? Que se ocupen los dormitorios de la clínica nueva Y den de alta a los que puedan caminar Está bien Tenga No será suficiente Tendremos que seleccionar a los pacientes más graves en la sala de espera Acelia se está haciendo cargo Estará lista en 5 minutos ¿Dónde están los demás? Demir Nazli y Ali ¿Dónde están? No lo sé, doctor No me he podido comunicar Tranquila, por favor No tenga la calma Tranquila ¡Refa! ¿Cómo está? Hay muchas quemaduras De tercer grado en brazos, piernas y todo el cuerpo Está inconsciente No inhaló tanto humo Pero los músculos de su nuca bloquean los pulmones Necesito hacer una escarotomía ¡Bien, hazlo! Ya voy ¡Lo hice! Está bien Está respirando La vía respiratoria está abierta ¡Cesárea! ¡Hay que hacer lo necesario, urgente! ¿Qué hay con el otro? ¿Qué puedes ver aparte de un tubo de 2 toneladas en su abdomen? Tiene signos de Grey Turner Además de hemorragia retropelitoneal Pero el tubo gigante que tiene encima Está reduciendo la hemorragia interna Su condición es terrible Doctor ¡No! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Hay una laceración de 8 centímetros en su antebrazo ¡Estoy aquí! ¡Que alguien abra la puerta! ¡Ayuda! 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 Sáquenme Ayuda Que alguien me ayude No puedo controlarla La hemorragia sigue ¿Es pulsátil? Hay hemorragia arterial Necesito reanimarlo Noruk, deprisa Trae un equipo de reanimación Morirá antes de que vuelva con el equipo ¿No ves algún cinturón o un cable en alguna parte? ¿Una cuerda o algo por el estilo? ¡Encontré un cable! ¡Encontré un cable! ¿Tienes un bolígrafo? ¡Sí, tengo uno! ¿Tienes apego emocional a tu bolígrafo? ¿Qué cosa? Olvídalo, no importa Enrolla el cable alrededor de la herida Luego haz un nudo Pasa el bolígrafo a través de él ¡Ah, sí! Lo haré, lo haré Lo haré Aplicaré un torniquete Torniquete Esa es una muy buena idea Se detuvo La hemorragia se detuvo Logré detenerla Pero cuando logre salir del tubo Tendrá un paro cardíaco Está bien, escúchame Iré por el equipo Y volveré enseguida ¿De acuerdo? ¡Doruk, no! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡No hay tiempo! ¡No traigas el equipo! Si lo haces, el doctor Ferman Se va a enojar mucho ¡Doruk! Doctor Yo no soy un mal hombre De verdad no lo soy ¿Qué hago ahora? Revisemos todos los pasillos ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ayuda! 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 ¡Ali! ¡Ali! ¡Cárgalo! ¡Ahora! ¡Abre la puerta! Vamos de nuevo Listo, doctor ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Listo, doctor! ¡Nuevo carga! ¡Rápido! ¡Listo, doctor! ¡Ahora! ¡Oh, queda aquí! ¡Prepara la habitación! ¡Oh, quedan más personas! ¡Date prisa! Hora del deceso, 17 con 8 No tenemos tanto personal ¡Rápido! ¡La gente se está muriendo! ¡Mérdese! ¡Mérdese! ¡No podemos traer... ¡La gente se está muriendo! ¡No podemos traer de aquí! ¡No podemos traer de aquí! ¡No necesitamos ayuda! ¡No podemos traer de aquí! ¡No podemos traer de aquí! ¿Qué les pasa? ¡Despierten! ¡No se queden ahí parados! ¡Atienden a los pacientes! ¡Muévanse! Doctor, están buscando los que faltan. Muy bien. Iré a la sala de operaciones. ¿Tú irás conmigo ahora? Llevaré a los pacientes críticos. Un hecho, acompáñame. Acelia, ven conmigo. Lleva al paciente a urgencias. Una vez que lo atiendan, lo llevas a la sala de operaciones. ¡Rápido! Lo vamos a levantar. ¿Listo? Hágalo, hágalo. ¡Deprisa, hágalo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Despacio, despacio! ¡Con cuidado! ¡Despacio, despacio! ¡Despacio, con cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Despacio, muchachos! ¡Tengan mucho cuidado! Eso es, despacio. ¡Jali! ¡Jali! Aquí está. La hemorragia se abrió. Está teniendo un paro cardíaco. Se enojarán con nosotros, Doruk. Se enojarán mucho. Deberíamos hacer esto en un ambiente estéril, bajo la supervisión de un doctor. Oye, me estás decepcionando, Chapulín. ¿Vamos a dejarlo morir? Es arriesgado. Es arriesgado. Si tú te pasas aunque sea un milímetro... Su aorta se desgarrará y morirá. Tranquilo, lo he hecho muchas veces. ¿En dónde? En el ejército. Entraré en el catéter de diálisis desde seis centímetros arriba. Seis centímetros exactos. Listo. Está adentro. Bien. Puedes dejar de comprimir. ¿Por qué soy tan bueno? Su pulso es débil, pero ahí está. Se detuvo. Se detuvo. La hemorragia se detuvo. Así es, papagayo. Tú lo has dicho. Se detuvo. Saquémoslo de aquí. Sí, rápido. Con cuidado. Uno, dos, tres. Cuidado. Despacio. Ahora tenemos que determinar la identidad de la mujer embarazada. La que tiene quemaduras graves. Doruk, lleva al paciente a la sala de operaciones y trátalo. Iré después. Tengo algo que hacer. ¿A dónde vas? Tengo que encontrar a Nasli. Necesito encontrarla. Entonces, vuela. No sé volar. Buen comienzo, Doruk. Eres un amuleto de la suerte. Segunda habitación. Administra acceso vacular. Corre, corre. Tú, ven por aquí. La habitación que está ahí. ¿A dónde voy? La habitación de la izquierda. La unidad de quemados está por allá. ¿Aquí está allá? Sí, por ahí. Enfermera Selby. Se determinó la identidad de la mujer quemada. Llegaron 18 personas. Aún no sabemos quiénes son. El doctor Tanju llevó a dos a la sala de operaciones. Enviamos al resto a las unidades. ¿Había un doctor o una doctora? Había dos. ¿A quién está buscando? A Nasli. ¿Nasli? ¿Qué le pasa a Nasli? No he podido encontrar a Nasli. Estoy muy preocupado. Está bien. Espera, calma. Debe estar bien. Si le hubiera pasado algo, ya lo sabríamos. ¿Y si se quemó? No, no, no. Espera, por favor. Cálmate. Escucha. Revisaré todas partes. Podemos buscarla juntos. No quiero morir aquí. No quiero morir aquí. No nos vamos a morir. Hola. Adil, Nasli no está. Llama al departamento de psiquiatría. Diles que envíen a alguien a urgencias. Trabajarán horas extras. ¿Está bien? ¿Hay algún otro? Doctor. Aquí, aquí, aquí. ¿Cuál es la situación? Rápido. Mujer embarazada de unos 40. Doctora, supongo. Quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo. Ali realizó una escarotomía, pero no durará mucho tiempo. Llama al departamento de ginecología. Diles que envían a alguien aquí. Necesitamos una intubación con fasiotomía. Si ves a Ali, dile que venga. Doctor, hay otro. Aquí, aquí, aquí. Hombre de unos 30 años. Trauma abdominal contundente. Tiene una hemorragia interna. Su pulso es débil. Tuvo un paro cardíaco. Necesita una laparotomía abierta. ¿Y tú quién eres? Doruk, señor. Su nuevo asistente. Unesh, este hombre también tiene heridas en el hígado. Prepárate para una laparotomía diagnóstica. Sí, doctor. Chicos, por aquí, rápido. ¿A dónde vas? No debería asistir. No lo harás. ¿En el ejército no lo aprendiste? Doctor, mientras venía... Cállate. Un hombre que llega tarde en su primer día no es bienvenido en mi sala de operaciones. Ve a urgencias conmigo. Ahora. Otro más. Listo. Llévala a la cama hiperbárica cuando se estabilice. Oye, ¿tú eres Emir? Así es. Soy Doruk, el nuevo residente. ¿Qué hay que hacer? Da tratamiento al que lo necesite. Bienvenido, por cierto. Muchas gracias. Al número ocho, deprisa. Por aquí, por aquí hay espacio. Dame un laringoscopio y el tubo número siete. No hay pulso en el brazo. Haré una faciotomía. Ve a buscar el equipo, rápido. Cortaré una capa de piel gruesa para que la sangre vuelva a circular. Dolerá un poco. Haga lo que sea, pero sálvame de este dolor. Muy bien. ¿Qué equipo te gusta? Me cintas. Qué pena que perdieron este año. ¿Qué? ¿Qué? Eso sigue así. Eso, eso. Grita. He oído cosas mucho peores. Bien, ayúdame con esto. Los nombres de los pacientes que están aquí están en la lista amarilla. ¡Gulín! Secretaria Gulín ha visto a Nasli. ¿Dónde está? Ali, ¿estás bien? ¿Dónde está Nasli? Nasli. No, no está aquí. Ya los revisamos a todos. Pero revisa la sala de espera si quieres. Selvi fue para allá. Está bien. ¿Ali? Sí, ya voy. De seguida vuelvo contigo, sí. Bien. Tenía que darte esto, ¿verdad? Sí. Ven, acompáñame. Bien. ¿Los rescataron a todos? Así es. Parece que hay alguien aquí dentro. ¿Hay alguien ahí? Ve a llamar a los bomberos. Rápido. Envíe a los que están ahí. ¡Enfermera Selvi! ¡Enfermera Selvi! No está aquí. Pero hablé con Adil y enseguida dio aviso a la policía. Los bomberos también la están buscando. Ali, ¿ya buscaste en urgencias? ¿En urgencias? Sí. Urgencias. Quizás esté ahí. ¡En urgencias! Enfermera Selvi, ¿podría venir? Ya voy. Traigan una camilla. ¡Rápido! Lo siento. ¡Nasli! ¿Alguien ha visto a Nasli? ¿La han visto? ¡Nasli! ¡Nasli, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Nasli! 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 ¿Ha visto a Nasli? ¿No la ha visto? ¿Usted ha visto a Nasli? No la vio. ¡Nasli! 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 ¡No! 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 Tranquila. Ya estamos llegando. ¿Dónde estás, Ali? Por favor, ven. Su pulso es normal. La respiración también. ¡No! Doctora, no tiene de qué preocuparse. Todo está bien, tranquila. Ali. Nazli. Nazli, ¿dónde estás? Ali. Nazli, ¿dónde estás? Ali. 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 with my brain. ¿Nasli? A metal agressor Wow, es un romántico. Aşk, dön önünden, geç denizden, gel gir dünyama. Aşk, vur yürekten, aşk yak gönülden, aşk geç tenimden. Aşk, vur yürekten, aşk gönülden, aşk gönülden, aşk gönülden, aşk gönülden, aşk gönülden. Aşk, vur yürekten, aşk gönülden, aşk gönülden, aşk gönülden, aşk gönülden, aşk gönülden. Aşk, vur yürekten. Siento mucho la interrupción, chicos. Los esperan en la sala de operaciones. Ahora... iremos de inmediato. Ven. ¿Respiras bien? ¿Sientes presión en el pecho? Abre la boca para que revise tu garganta. Ali, estoy bien. Ya recibí atención. No importa. Quiero asegurarme por mí mismo de que todo esté bien. Anda, abre la boca. Nos están esperando en el quirófano. No hay problema. Será rápido. Abre. Todo en orden. ¿Acaso te besé? Tenemos que irnos, anda. Oiga, soy reportero. Serán un par de minutos. Es todo. Ven. Dígame, jefe. Escuche, Mir. Haz lo que sea necesario para entrar. ¿Y cómo lo hago si no dejan entrar a nadie? Es tu primer día, ¿no es cierto? Sí, es verdad. ¿Quieres que también sea el último? Pero, ¿cómo? No entiendo, jefe. Ya me oíste. ¿Quieres que sea tu último día? No, no quiero. Entonces, encuentra la manera y entra. Aquí hay algo gordo, estoy seguro. Entra ahí. O no vuelves a trabajar nunca más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Márgate de aquí! ¡Quiero saber qué pasó! Está prohibido esperar hasta que sea seguro. ¡No dicen nada! Está listo. Ven. ¿Dónde estuviste? Estaba buscando a Nazli, doctor. Pero antes atendí a esta mujer y al señor asesino. ¿Nasli está bien? Sí. De acuerdo. Dime, reconoce sus pertenencias. ¿Qué pasó? La saturación es de 70. No, jamás las he visto. ¿Quién diablos es esta mujer? Tenemos la identidad de todos, menos la de esta paciente. Lleva los brazaletes y joyas a otro lugar. Tal vez alguien los reconozca. Aplique intubación. Voy a hacer una cesárea. Necesito a un ginecólogo. ¿Y tú por qué no estás lista? Estaba en urgencias. Vine apenas, me llamaron. La presión sanguínea es de 70 con 40. La saturación bajó a 60. Sus pulmones se están colapsando. ¿Habrá fallado la intubación? No, no es eso. Y no tiene ninguna otra herida. ¿Cuál es la causa? ¿Qué está pasando? Etanolamina, antifosfolípido, serina. ¿Es posible que el bebé esté matando a la madre? ¿Cómo? Agentes como el antifosfolípido, la serina y la etanolamina van a los pulmones de la madre por la sangre y comienzan a lastimar y disolver los pulmones, doctor. ¿Te refieres a que es autoanticuerpo positivo? Es posible. No le hicimos la prueba porque teníamos antecedentes. Necesitamos su historial. La saturación es de 50, doctor. Tengo que tomar una decisión. Debo hacerlo. No haremos la cesárea. Se cancela la operación. Le daremos esteroides. Haremos un aborto. ¡Rápido! Pero el bebé se va a morir. Nuestra prioridad es la madre. No hay tiempo. Pero, doctor, el bebé... ¡No hay tiempo! O perderemos a la madre.